Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí en un episodio más con una invitada colega mía desde Argentina, que estoy feliz de que nos aceptan, que todos están con ganas de venir a Comey. La verdad es que se hizo la Noe un posteo buenísimo de quién quiere participar y estamos invitando a todos, así que recordando que este espacio no es de la Noe y Sari nada más, es también para ti, saludando a Noe. ¿Cómo estás tú hoy? Muy bien, Sari, me hiciste acordar de ese posteo que hice, en realidad uno no se da cuenta, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, ay, cómo me gustaría estar en Comey y punto y hablar de lo que tengo ganas de hablar, así muchas más personas tienen acceso a este punto de vista, a esta parte del proceso, a esta experiencia personal mía y que puede enriquecer y valorar en esto de todo el proceso que estamos todas haciendo. Entonces sí, hice ese posteo y dije, ¿quién te gustaría que estuviera en algún episodio de Comey y punto? Muchas personas se postularon en esas mismas y un montón de taggeos por todos lados, tenemos una lista como de 150, así que hemos empezado esa lista y una de esas era la invitada de hoy, estaba en el top de esa lista, entonces le vamos a dar la bienvenida a eso, pero primero te voy a comentar un poquito. Licencia Lucrecia Francioni, es licencia de nutrición, pero tiene una especialización en psiconutrición. El tema que vamos a estar hablando hoy va a ser todo lo relacionado a mandatos y creencias y nuestro entorno y cómo todo eso nos afectó en la relación que tenemos después práctica y pragmática con la comida y con nuestro cuerpo, así que sin dilatar más este peámbulo, muchísimas gracias Lucre, bienvenida a Comey y punto, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, la verdad estoy muy contenta, es mi primer podcast en el que me invitan, así que nada, me siento privilegiada de formar parte, la sigo en las redes, bueno, nada, es hermoso poder tejer redes desde este lugar, ¿no? Estando una en un lado, otra en otro, así que nada, me siento muy contenta de formar parte de este programa con ustedes. Ay, agradecí a ti porque aceptaste, porque te postulaste, te etiquetaron y sí, estamos como dice, empezando con esta lista porque nos emociona que todos quieran ser y la parte hermosa es poder transmitir este mensaje y tú tienes un mensaje muy, muy lindo, así es que todos los micrófonos son tuyos para que puedas transmitir qué es eso del mandato, lo que nos impone, la cultura de la dieta, que me imagino que tú también, pues que en esa parte coincidimos como nutricionistas las dos, tuvimos una parte donde creímos que la obesidad, había que bajar de peso, hacer dieta, reducción calórica, ¿y qué te movió de esa posición, de este movimiento hacia donde estás hoy? Y platícanos tu vida personal principalmente también. Sí, bueno, en realidad hay una historia larga que la vamos a resumir un poquito, si no vamos a estar mucho tiempo hablando, pero bueno, en realidad fui como casi toda mi vida al nutricionalista, a la nutricionista, y de ahí un poco también es mi historia y también de por qué he decidido estudiar nutrición, en el medio también hubo una operación, una liposucción a la que me expuse y creo que toda mi vida en realidad giró en torno a mandatos y mucho a poder no terminar de aceptar mi cuerpo, porque en sí nunca, como todas, ¿no? Todes creemos que nuestro cuerpo nunca está mal hasta que alguien te lo dice y creo que desde ese comentario partió todo, o desde esa primera vez del nutricionista, donde fue, bueno, también una experiencia como muy desde la restricción, desde el castigo hacia el cuerpo y yo en ese momento no tenía ningún problema con mi cuerpo, entonces como que ahí partió todo. Luego de muchos años decidí estudiar nutrición como para buscarle alguna vuelta, como para entender de dónde venía, porque en realidad no entendía que tenga que ver la comida en ese vínculo, o sea, que para mí no era por ahí, entonces, bueno, estudiar nutrición fue un poco frustrante la carrera, la verdad, porque todas las respuestas que fui a buscar no encontré, hasta que me recibo, quiero empezar a trabajar y la verdad que todos los ámbitos que probé no me convencían porque todo tenía que ver de nuevo con la restricción, con el castigo, o sea, como que ya el sistema estaba mal, ¿no? Y bueno, y ahí decido hacer algunos posgrados que tengan que ver más que nada con la conducta alimentaria y con el vínculo que teníamos nosotras con el cuerpo y la comida, y después me fui metiendo en la psiconutrición y ya habiendo pasado, ¿no?, por mucho tiempo de viaje, como abriendo un poco la cabeza, entendiendo desde otro lugar al cuerpo, a la comida, sanando mucho la relación que yo tenía antes con la comida y el cuerpo, y habiéndome expuesto también a esta cirugía. Bueno, entonces, ahí en esta especialidad encontré como muchas respuestas, me sentí súper identificada, y cuando empecé a ejercer, bueno, creo que hoy puedo dar respuestas que a mí me hubiera gustado escuchar, y desde otro lado, o sea, desde un lugar también compasivo, empático, ¿no?, amoroso, y no caer en esto, en la cultura de la dieta, en la cultura de la delgadez, y tampoco, es un espacio, el espacio que yo tengo se llama Refugiarte, y es un espacio, justamente el nombre lo pensé como un refugio, un lugar donde la persona se sienta cómoda, cómoda, y bueno, justamente hablar de toda su historia personal, y entender de dónde viene el vínculo que hoy tenemos con la comida y el cuerpo, que tiene como toda una historia atravesada, ¿no? Entonces, bueno, esto, el lugar no es un lugar gordofóbico, no es un lugar pesocentrista, yo no utilizo la balanza, o sea, vamos por todo otro lugar mucho más psicológico, sí, trabajando, metiéndonos también en comida en sí, pero mucho que tiene que ver desde la mente hacia el cuerpo. Entonces, bueno, un poco de ahí, yo trabajo como, desde mi historia personal, desde mi esencia, y también desde un poco lo que, bueno, lo que estudié también. Nos comentamos un poco, Lucre, en la antesala de la grabación, que siempre hablamos un montón antes de entrar a la grabación, esto de decir, las personas que vienen a mi consulta no se dan cuenta, pero están atravesadas por mandatos. Entonces, me dicen, Noe, quiero hablar de estos mandatos, quiero ponerlos en claro. ¿Cuáles son los primeros que tendríamos que tener en claro estos mandatos que todos estamos atravesados y que lo absorbimos de nuestro medio y que después lo reproducimos sin darnos cuenta, inconscientemente, porque es como esponjitas y como imitadores que somos al principio de nuestra vida, empezamos como a creer que es lo natural, que es lo normal, pero en realidad es lo que después se mete entre la paz, entre la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la comida. ¿Cómo los podríamos identificar o cuáles podrías identificar primero para que la gente y el público los empiece a manejar? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con los mandatos que hay sociales y familiares. Muchas veces las personas que quizás, que vos decís, son las que menos quizás me juzguen por mi cuerpo o por mi relación con la comida, son las primeras que aparecen y tienen mucho que ver con lo familiar. Entonces, como mucho desde el deber ser, o sea, yo por ahí siempre trabajo desde el deber ser y desde el elijo y que en el deber ser hay un deber ser para todo, ¿no? Desde qué tipo de cuerpo tenemos que tener, qué alimentación tenemos que tener, si estudias esto tenés que trabajar de lo mismo, tenés que tener hijes, casarte, o sea, como que son mandatos muy puntuales y en el medio está esto, ¿no? Del vínculo con el cuerpo, de qué tipo de cuerpo tenemos que tener para llegar al éxito. Entonces, creo que un mandato muy fuerte es eso, ¿no? De que tanta repercusión y tantas consecuencias también tiene en la salud. Ahí sí es una consecuencia en la salud, ¿no? Física y mental de la persona. Donde querer llegar a un estereotipo de belleza que es inalcanzable, es irreal, o sea, no es algo que realmente esté como, que una diga, bueno, voy a hacer esto para llegar acá. Es como que cada vez se aleja más, como si nunca fuera suficiente en realidad. Entonces, creo que el mandato a tener un cierto cuerpo atraviesa muchísimo. Atraviesa muchísimo el vínculo que yo termino teniendo con mi cuerpo y con la comida por llegar a ese ideal inalcanzable, que encima está siempre, todo el tiempo, como potenciado y alimentado por las redes sociales, el tema de esto, los medios de comunicación. O sea, esto de llevarnos siempre a querer cambiar nuestro cuerpo y no elegirnos el cuerpo que tenemos hoy, digamos. Que más allá de que no llegar hacia, no quiere decir que el aceptar tu cuerpo te tiene que gustar en total, de que te tenés que sentir totalmente cómoda, digamos, como que no. Entonces, tratar un poco de eso, de romper con qué es el ideal, ¿no? Como, yo creo que el deber ser te desvincula mucho y te desconecta mucho de lo que uno elige para una y de lo que le hace bien en realidad, y de su propio deseo. Entonces, muchas veces, llegar hacia ahí, vas como, tenés que romper muchas cosas que vos quizás deseas y elegí de tu vida, y por llegar a, por tener ese mandato que cumplir, dejas de hacer lo que te vibra, ¿no? Lucre, me llegan muchos pensamientos ahorita. Tú como feminista, sí siento que las mujeres, a diferencia de los hombres, reciben ciertos mandatos diferentes. Yo creo que en sexo, en género, en religión, cada persona, por ser, tiene ciertos mandatos diferentes. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está esa línea finita donde el deber ser sí es, y el deber ser no es, y puedo romper o no romper, o tengo que...? Porque vivir en sociedad claramente implica ciertos deber ser que debe uno de cumplir, porque vivir en sociedad tenemos que vivir bajo reglas. ¿Cuáles son esas reglas que sí tenemos que cumplir? ¿Y cuáles son esas reglas que podemos descolocarnos para vivir en una liberación sin sentir culpa? Porque a veces descolocarte resulta que rebeldía, que es culposo, o dejas de ser aceptado, o la misma sociedad de esos mandatos te aísla. Cuando decides no cumplirlos, te sacan de ese círculo, de esa sociedad. Y sí siento que, obviamente, hablando de la gordofobia, los gordos, lo que se busca todo el tiempo es la aceptación, la justicia social, pero el ser gordo, hay cierta gordofobia y hay un cierto rechazo. Entonces, ¿dónde está esa línea de los mandatos donde me tengo que acoplar para pertenecer? ¿Dónde puedo seguir perteneciendo aún sin tener que cumplir esos mandatos? ¿Y dónde esos mandatos, si los dejo de cumplir? La contra o la consecuencia es que estoy fuera de mi sociedad. ¿Sí me expliqué con mi pregunta? Sí, sí, creo que en realidad esto que tocaste, el tema de la gordofobia, es clave. O sea, yo creo que nos atraviesa muchísimo la gordofobia que nos rodea y que por eso también nos alimentamos y nos vinculamos con mi cuerpo y con la comida desde este lugar. La sociedad es muy cruel, ¿no? O sea, yo me he metido en el feminismo justamente para sanar muchas cosas. Y también me he aislado de muchísimas personas, porque creo que genera eso, ¿no? No todas las personas están preparadas para como enfrentar por ahí o dejar ser a la persona. Entonces, en esto de la gordofobia me parece que hay una gordofobia ya sistemática, que eso es lo que por ahí es cruel y discriminatorio, ¿no? Que es lo que la persona no deja, la deja fuera del sistema. Entonces, eso me parece un punto clave y relacionado también con los trastornos alimentarios, ¿no? Que tanta gordofobia también genera de que Argentina, por ejemplo, sea uno de los, o sea, el segundo país con más trastornos alimentarios. Y al ser una sociedad tan gordofóbica también. Entonces, como que siento que hay una relación, una asociación ahí. Y el tema de los mandatos, creo que es eso. Creo que el seguir tu deseo muchas veces te puede aislar y no pertenecer. Pero ahí tenés como opciones. Sí de pertenecer esto de que vos decías que hay mandatos que tenemos como que, como sociedad, cumplir, por vivir en sociedad. Pero sí hay cosas como, por ejemplo, el vínculo con nuestro cuerpo y nuestra comida que está atravesado por todo esto, pero que una tiene la opción por ahí de decir, bueno, o me voy por acá a qué costos, o me voy por acá a qué otros costos. Entonces, por ahí es trabajar mucho en una misma también, en una misma, y poder como tomar esas decisiones, ¿no? Como para también estar más tranquiles. O sea, como más poder tener como más una tranquilidad de decir, bueno, hice todo lo que pude, ¿no? Entonces, entendiendo que el entorno que me rodea y que quizás eso no va a cambiar. Yo siempre le digo a mis pacientes eso. O sea, el entorno está siendo, o sea, más allá que haya avances, o por lo menos acá en Argentina hay avances, pero tampoco, o sea, hoy se está desconstruyendo un montón algunas cosas, pero la ley de detalles todavía no está en vigencia. O sea, hay un montón de cosas que siguen como faltando. Entonces, el entorno está así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en cuanto a eso? O sea, ¿nos vamos a quedar ahí? ¿Vamos a tomar un rol activo, un rol pasivo? ¿Cómo vamos a hacer con todos los costos que eso para ahí requiere? Y también entendería esto, yo creo de que los mandatos sociales, los que son parte de la ley y de los que son partes del cuidado, digamos, de la integridad de cada persona, tienen que ver con esto de mis actos pueden ser libres hasta el punto en que yo no interfiere en tu libertad. Mira, básicamente, digamos, eso es de donde se acaban las otras cosas. Digamos, la parte legal, jurídica. Después de todo lo otro, es más bien conceptual, es cultural, y a medida que pasamos por esta vida y vamos teniendo cada dos visiones diferentes, nosotros podemos jugar, tenemos la libertad, digamos, de jugar con eso como nosotros vayamos viendo de qué es mejor para nosotros. Te doy un ejemplo. ¿Leí detalles en Argentina? Sí. Acá en Brasil también leí detalles. Sí, pero ¿sabes la diferencia que yo noto muchísimo? Y esto lo estábamos hablando con Brenda Mata en un video que hicimos. Me dice, está el escáner, pero las chicas no quieren hacerse el escáner porque todavía hay un conflicto con sus cuerpos. Entonces, fíjate, vos culturalmente podés dar todas las herramientas para que la persona deje de sufrir con su cuerpo, pero es un trabajo también interno de la persona. ¿Me explico esto? Entonces, yo acá también lo veo. Es diferente la ley de detalles de acá, y en Brasil vamos mucho más adelante que lo que puede ser Argentina y lo que veo en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es también la concepción individual de cada persona en relación a su cuerpo. Entonces, es una herramienta de que socialmente va a estar presente ciertas cosas, pero también socialmente nos van a permitir ciertas cosas. La cuestión es cómo cada uno puede jugar con esas cosas, tanto las que están permitidas como las que no están permitidas. Y cómo uno crear su espacio en el que no todo lo que vos creas, los demás lo van a creer, y eso también lo tenemos que entender. ¿Sí? Hace un proceso para vos, para Sara y para mí, y también en paz para uno, ¿no? Para decir, bueno, capaz que esto no es para todos, capaz que este es para quien lo necesite. Y el que lo necesite capaz queda dentro del proceso, no todos lleguen al proceso ideal que creemos que deberían llegar, sino que se queden en diferentes niveles. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros desde este lado también tenemos que poder ser o no usar las herramientas que se utilizan desde el otro lado, desde la cultura de dietas, que debes ser así. Si no sos así, nosotros tampoco podemos ponernos en esa posición, sino que darle esa libertad a la persona de decir, ¿hasta qué punto podés dejar de anhelarse a ser flaco? Cuando es algo que lo has alimentado toda la vida. Capaz que no sea ahora, capaz que dentro de unos años te arregles con eso. Pero si hasta ahora pudiste estar en paz, toma las herramientas con las que sí podés estar en paz ahora. Y anda caminando con eso. Fíjate hasta dónde es tu camino, hasta dónde sí querés seguir el activismo, hasta dónde no querés seguir el activismo. Porque yo creo que también uno como profesional se ahorra mucha frustración también. Pues si no es como que la querés llevar a la persona que haga todo el proceso y después te das cuenta de que nosotros estamos creando también mandatos de que no, esto no debería ser, no dejando oportunidad para los grises capas. Y llega un momento en que voy a decir, pucha, por algún lado le voy a meter la pata. Siempre, ¿no? Siempre por un lado le vamos a errar. Te das cuenta como profesional, como alumno, como paciente, siempre vamos a estar errando. Y capaz que en esto de que siempre estamos errando, capaz es que estemos hiriendo a otro. Pero mientras vos estés consciente del proceso que estás haciendo, y eso creo que es parte de todo este proceso que estamos dando, es que vos seas consciente. Y que vos después puedas decidir consciente para nunca estar enemistada con vos. Para que vos te guardes vos, pero en el proceso puede que erres y esto termines hiriendo a otro sin darte cuenta, pero para eso estamos en esto de decir, puedo pedir perdón, puedo seguir avanzando, puedo cambiar y no ser juzgada. Y en algún momento sí, no creo más esto y creo lo otro, también me lo puedo permitir a mí. Porque en este momento de mi vida necesitaba creer esto para hacer mi proceso. Y después necesité creer otra cosa para seguir el proceso. Que nosotras como profesionales podemos ser puentes para permitirle esas cosas a la persona. Creo, ha sido lo último que tuve que aprender yo, creo. Porque si no era volver a aprender una teoría y decir, metieras a sopapadas a las personas en la teoría. No, y en realidad también depende mucho de, bueno, esto que vos dijiste, es el proceso de cada uno, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, es un proceso de autoconocimiento, o sea, y consciente. Que vos lo puedas hacer, o sea, no hay tiempo. No es que empieza acá y termina acá. Es cuando cada uno lo puede hacer y se lo permite. Entonces, y cualquier cosa va a estar bien también. O sea, cualquier, esto a veces me dicen como, uy, pero será un retroceso. Y es como, no hay un retroceso. El proceso no es lineal, digamos. No es algo que tiene un principio y un fin, o que tiene que ser siempre una línea, digamos. O sea, vas a tener un montón de picos y esos picos van a estar buenísimos que los vivas. O sea, como aparte del aprendizaje. Entonces, como eso, por ahí, yo trabajo desde todo lo que es alimentación consciente, justamente para que estemos acá, ¿no? Como hoy es esto lo que a mí me sirve. O hoy llegué hasta acá por algo. O sea, muchas veces idealizan el, oh, no, pero cuando yo tenía cierto cuerpo, estaba bien y como no me veía bien y que de repente quiero llegar de nuevo ahí. Y es como, ¿querés llegar de nuevo a ese cuerpo? ¿O querés llegar de nuevo a la conducta que tenías? O sea, ¿por qué es distinto? O sea, es como, ¿qué vínculo tenías con la comida aún teniendo ese cuerpo? ¿O qué vínculo tenías con tu cuerpo cuando tenías ese cuerpo? O sea, igualmente no te gustaba. O igualmente lo rechazabas. Entonces, es como un poco eso, entender de que tenemos que pasar por ciertas etapas para llegar a lo que hoy somos, ¿no? Y que todo lo que pasa en el proceso te sirve. O sea, nada te tira para atrás, sino que todo te potencia. Está buenísimo lo que acabas de decir, ¿no? Y quiero retomar algo que dijiste muy, muy bueno, porque inclusive como profesionales de la salud, que las tres que estamos aquí ya tenemos algo que ver con la salud, somos profesionales, de alguna manera podremos estar migrando de teorías. Y a lo mejor hace 20 y tantos años creía que verdaderamente haciendo dietas equilibradas, balanceadas, contadas, Jarnis-Renedict, tantos carbohidratos, tantas proteínas, tantas grasas, podía yo acabar y ir a hacer la solución. Y de alguna manera imponíamos al paciente que tenía que seguir la alimentación, que en ese momento yo le decía, con los colores que le decía, con el método de cocción, con el sazón, con tantos gramos de aceite y tantos gramos de mantequilla. O sea, así tenía que ser y eso de alguna manera imponíamos. Y moviéndonos, cuando vamos cambiando de algún paradigma o cambiando de algún otro paradigma, no importa en el enfoque, en el que te centres o con el que trabajes, sea well now, en salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, no importa. También de alguna manera, el decirle, y el otro día hacía yo un posteo, el decirle a una paciente es que ya no quieras bajar de peso, es malo hacer dieta, no hagas dieta, también de alguna manera es violento. Cuando, si tú me estás escuchando de afuera, no sé cuántos años llevas intentando, deseando achicar tu cuerpo, queriendo pertenecer a ese mandato, para pertenecer a la sociedad, para que tu mamá, tu papá te acepten, para que haya cariño, para verte, para buscar pareja, para cumplir todos tus sueños que has detenido, para hacer, y entonces de repente que te digan, no, ya no, ya no puedes hacer dieta, entonces, y entonces, ¿cómo sí? Y entonces, ¿cómo pertenezco? Porque hay una realidad, hay un privilegio de delgadez en todo este mandato, y si hay unas miradas diferentes, si hay una aceptación en el sector médico, o sea, seamos honestos, entonces cuando tú le dices a una persona, no bajes de peso, pierde tu sueño, quédate tal cual soy, cual te eres, y si hay miedo de enfermedad, hay miedo de rechazo, hay miedo de comer en frente de las personas, hay miedo de vestir, de salir, y el otro día escuchaba yo, en una charla decían, no es lo mismo, una persona influencer, en talla grande, posando divinamente, a una influencer en talla chica, posando, de la misma pose, a lo mejor con la misma ropa, los comentarios que recibe una, a las agresiones, que recibe la detalla grande, entonces, si hay una sociedad que te marca, entonces, ahí tenemos nosotros, como profesionales de la salud, acompañar, a qué estás dispuesto a tolerar, a cambio de tu libertad, qué estás dispuesto a sacrificar, a cambio de la aceptación, porque si tú, para sentirte aceptada, no tener miradas, a lo mejor de tu mamá, a lo mejor miradas de quien sea, eso implica, no comer enfrente de ella, y comer en tu casa, tú tienes que estar sopesando, qué batallas, quieres someterte, en este momento de tu vida, probablemente en seis meses, quieras tú, comer enfrente, y no te importan los comentarios, porque tú ya estás, mucho más fortalecida, ya tú ya tienes, otras herramientas, tienes otras creencias, pero creo que esos cambios, van siendo paso a pasito, y el no sentirte, que no estoy lista, para comer enfrente de mí, la mamá de mi esposo, o no estoy lista para, es en este momento, pero nada es permanente, todo puede ir siendo cambiado, y tú vas bailando, danzando, como surfeando esas olas, conforme van viendo, las situaciones de vida, y tus creencias, y a qué estás dispuesto a sacrificar, y que todavía no estás dispuesto a sacrificar, a cambio de esa libertad, no sé si me explico con esta idea. Sí, sin duda, era lo que yo decía un poco esto, como de elegir un poco, o sea, elegirte vos misma en tu proceso, o sea, y como, esto, todo lo que está pasando, es para un crecimiento, entonces, como, el tamaño del cuerpo que va tomando, es como, va a ser, para llegar hacia un lugar, y seguramente ese lugar sea, un poco más aceptado, más allá de esto que vos decías, un poco de que, de que, de que socialmente se nos impone, tener que cumplir esto de, de la gordofobia médica, desde, del ser aceptada, del no ser deseada, si no tengo cierto tipo de cuerpo, eso a mí me parece muy violento, muy opresivo, porque ahí sí estás dejando de lado a gran parte de la sociedad, entonces, como, bueno, ¿qué vas a hacer vos con eso? O sea, ¿dónde te vas a posicionar vos? más que nada para eso, y entender de que, esto que vos decías, de que es permanente, me encantó, o sea, que no es permanente, que es hoy, y hoy necesitas esto, y quizás más adelante, es como, hay personas que, no pueden tener cierta comida en su casa, hoy, o sea, hoy, no quiere decir que más adelante no puedas tenerla, entonces, como, entender eso, de ir transitando el proceso, de una forma compasiva, con una misma, o sea, como, entendiendo toda la historia, yo a veces tengo pacientes que, estuvieron metidos en la cultura de la dieta, 20 años, 30 años, y de repente, y ni en un mes, ni en dos meses, o no sé cuánto va a llevar, digamos, como, es muy personal, y es muy de, cada creencia que se rompe, lleva como, un enojo, o sea, por esto de que hablábamos del proceso que no era lineal, se van transitando un montón de emociones, que quizás la persona, no tenía ganas de vivir, o no se esperaba vivir eso, salir un poco de, lo cómodo, que también era incómodo, te expone a, a emociones por ahí, que no son tan agradables para vos, entonces, es como, bueno, pasar por ahí, para llegar a un punto, un poco más, de, de, de paz, de paz para tu cabeza, digamos. A mí me encanta lo que, lo que dijiste de salir de ahí, que es cómodo, pero que no era tan cómodo, me encanta, porque las teorías del coaching, por lo general, te dicen salir de tu zona de confort, como si uno en la zona de confort, y uno estuviera así, riendo, así, la zona de confort, de quien está en conflicto con la comida, con el cuerpo, es lo más feo que pueda haber, la cuestión es de que, seguís apuntando, y utilizando la misma herramienta, querés salir de donde está, que te querés seguir sintiéndose con tu cuerpo, no, te querés seguir sintiéndose con la comida, pero estás utilizando una herramienta, que siempre te han dado, y que no sabes que hay otra, la cuestión es de salir de la zona de confort, como si le pueda hacer una analogía, digamos, a todo este proceso, es, vas a tener que, darle la oportunidad de creer algo, totalmente diferente, a lo que has venido creyendo, durante toda tu vida, y eso es lo incómodo, la zona de confort, de nosotros, es seguir creyendo, de que ahora hago una dieta, y voy a ser eventualmente feliz, y sé de que eso lo he repetido 10.500 veces, pero todavía lo siento, como que es verdad dentro mío, es ese proceso de decir, creo que no, creo de que, eventualmente, la delgadez esta, por la que siempre he estado luchando, capaz que no me dé la felicidad, capaz que es otro camino, para entender cuál es mi relación, de paz conmigo misma, cuál es mi relación, de satisfacción conmigo misma, capaz que son otras las cosas, y por ahí, la cabeza te va a decir, no, pero viste, entonces te vas a tener que conformar, con un cuerpo que no te gusta, y vas a ser infeliz toda la vida, y te vas a tener que enfrentar, esos pensamientos que van a estar ahí, y que después vas a tener una amiga, y te dice, ay, empecé la dieta, amiga, y vas a decir, y no sabes, eso es lo incómodo, eso es lo totalmente incómodo, entonces, salimos de una zona de confort, de que no es para nada cómoda, porque se está sufriendo ahí todo el tiempo, para transitar un proceso, de que es también incómodo, para llegar, cuando empiezas a creer en esto, cuando empiezas a tener los primeros vestigios de paz, por ejemplo, por lo general lo tienen con la comida, yo lo veo como que más rápido lo que pasa con la comida, que con la imagen corporal, lo pueden tener desde la parte científica, que la parte neurológica, lleva mucho más tiempo, que la parte biológica, en el adaptarse, entonces, si es decir, hoy no, hoy me levanté, y no estoy pensando todo el día en comida, y me almorcé, y hice todo mi día, y como que, no pensé todo el día en comida, y ahí es como, como empiezas a empezar a creer un poquito, suele volver ese deseo, de que, ay, pero debería bajar de peso, porque estoy en paz con la comida ahora, pero debería bajar de peso, para sentirme mejor, va a aparecer eso en el medio, porque lo hemos alimentado durante años, se va a aparecer, no porque nuestro cerebro sea mal, sino porque está todavía ya afuera mucho tiempo, y nuestro cerebro va a estar inclinado a escucharlo, y a querer creerlo, porque es lo que hemos alimentado durante mucho tiempo, pero no significa que eventualmente, no se vaya, eventualmente se va, eventualmente no te gatilla, la ropa se te queda más ajustada, eventualmente hay ciertas cosas que no te gatillan, no te gatillan, encontrarte nuevo con tu familia, es más, empezás a conocer otra, parece que te presentarán otras personas nuevas, de tu familia, cuando podés también mostrarles otra parte de vos, como que no, hay ciertas personas que con la familia no se puede trabajar mucho, entonces es muy individual, pero a la vez es tan hermoso, porque es tan único el proceso este, ¿viste? Es como escrito por tu proceso, porque el tuyo seguramente es similar al de otra chica, pero el tuyo va a tener tantos detalles que son únicos, que esa es tu significancia, esa es tu historia, ese es tu camino, y lo podés guardar en tu corazón, porque te da muchísima satisfacción cuando ya empiezas a sentir por lo menos este sentido de liviandad, que no es la física en kilos, sino esta liviandad emocional, de relacionarte de otra manera día a día, con la comida, y después con tu cuerpo eventualmente, pero si no es tan cómodo donde estamos. No, y además, que nadie puede decirte cómo, ni cuándo, ni de qué forma, o sea, no es que, pero queremos saber, al principio, pero decime cuándo voy a estar comiendo positivamente, y ya no voy a tener problemas, decime cuándo. No, 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 y si no voy a subir, y si no voy a subir más de peso, porque también ese miedo, ok, sí, como intuitivo, quiero soltar las dietas, pero no vaya a ser que suba medio gramo, y de preferencia, si entonces bajo, y entonces sigue ese miedo del peso, sigue la cultura de dieta instalada, entonces es un proceso que tienes que ir soltando el peso, soltando el miedo, soltando los mandatos, y reconectando, y confiando en que lo que va a pasar va a ser, pues ni tú, ni yo, ni el paciente lo sabe más que él mismo lo que va viviendo, cómo se va sintiendo totalmente. Lo que pasa también que, esto que hablabas antes, Noe, que decía de no, de no corrernos, o sea, dejar un proceso y meternos en otro, no procesos, sino como los mandatos, o sea, de no seguir uno y meternos en otro, o sea, que no sea tan así, porque de nuevo, es como otra vez vivir todo eso un montón, como otra mochila más, digamos, distinta, pero te la vuelvo a cargar, entonces como, por ahí eso, entender de que, de que la cultura de la dieta y la desigualdad siempre fue de llevarnos mucho a la perfección y alimentar la autoexigencia y todo desde ese lugar, y que este lugar es de un lugar más compasivo, digamos, como que lo que pase va a estar bien, entonces como, eso, pero bueno, cuesta salirse y que la persona no quiera de nuevo volver a esta estructura, porque ya está estructurada, porque la cultura de la dieta te estructura la cabeza, o sea, te corta la creatividad para crear un plato, es como una imposición tan estricta y tan exigente, que si de repente te salís de ahí, no cumplís, o sea, y esto no es de nuevo lo mismo, sino como entender de que vos te vas a sentir cómoda cuando sea, o sea, no hay una forma, un tiempo, o sea, sino cuando se te ve, cuando te lo permitas tanto que digas, che, ¿sabes qué? ya me siento cómoda, o sea, y no importa el peso, no importa la alimentación, sino como, me siento cómoda con la alimentación que tengo, con el vínculo que tengo conmigo misma hoy, entonces, nada, eso, es como, ese es, como ese ideal, que en realidad es súper flexible, o sea, que no es exigente, Exactamente. No, yo creo que es, ¿cómo se llega? Así como para ir cerrando, para que des como un consejo final, ¿cómo podemos regalarles ese obsequio a todos los que nos están escuchando, para llegar a esa libertad de mandatos, sin sacrificar la pertenencia, el amor, el respeto, la aceptación, sino con empatía, con respeto, con límites, a lo mejor porque muchas veces se necesita esos límites, respetuosos, sin entrar en el pleito, y la habladuría, y salir, tienes colocarte, y nunca más voy a volver a venir a tu casa, y todo eso que se puede llegar a pensar, ¿qué consejo puedes dar para poder llegar a esa paz? Si en este momento será esto, pero que te dé paz, después ya veremos, y veremos que otra paz te va llegando, pero ¿cómo podemos dar esa paz para liberarse de mandatos y vivir con una libertad emocional en cada uno de su ser? Bueno, yo creo que lo más importante es poder expresar lo que una necesita en ese momento, o sea, muchas veces, como todo lo que venía con el viejo discurso, o con esta vieja estructura, de redes sociales, por ejemplo, que nos das, qué sé yo, por ahí vos revisás tus redes, y decís, che, esta página ya no, o estas personas ya no, esto ya no me suma, entonces por ahí poder posicionarte en qué necesitas, o sea, qué necesitas hoy para poder sanar esa parte de tu vínculo con la comida, tu vínculo con vos misma, con tu cuerpo, o sea, necesitas poner un límite al otro, necesitas expresarlo y hablarlo, necesitas estar en silencio, hacer tu introspección, como escucharse, o sea, escucharse de qué necesitas, como apagar un poco las voces externas, que por ahí están tanto atosigándonos, ¿no? Como lo que deberíamos hacer, de que los cinco tips para ser exitosos en la vida, y es como, no sé, o sea, la forma es más tuya, o sea, qué para vos es ser exitosa, qué para vos es tener un cuerpo que te sientas cómoda, o sea, es tu propia forma, o sea, yo creo que más allá de lo que exista y que nos rodea del entorno, es buscar nuestra propia forma, yo creo que ahí está la tranquilidad, entonces, eso es como invitar a todes a que puedan encontrarse, en buscar su propia forma que le funcione, o sea, que si lo otro no le funcionaba, que era lo que te decían que te iba a funcionar, bueno, por ahí buscar lo tuyo, aunque sea incómodo, y que está bueno que sea incómodo, así que es eso. Me encantó, me encantó. Lucre, repítenos tus redes sociales, donde te pueden seguir, seguramente tienes mensajes, bueno, sí, seguramente tienes mensajes extraordinarios para todos, así que gracias, gracias por estar aquí en la familia y con mi punto, es tu espacio, cuando quieras dar otros mensajes, a quien la quieras seguir, ¿cuáles son tus redes sociales? Ay, bueno, primero agradecerles a ustedes, chicas, son muy amorosas, la verdad me hicieron sentir muy cómoda, pero ahí estaba un poco nerviosa, porque no sabía qué iba a ser, pero Sargi me dijo como, tranqui, es una charla de amigas, y de repente fue, tal, inmortal, o sea, era lo mejor que podía escuchar, así que, bueno, mis redes son refugiar.te, me pueden encontrar en Instagram, quizás el año que viene haya una web, así que nada, estoy como construyéndose ahí, y bueno, eso, estoy por Instagram, así que nos podemos encontrar ahí, y cuando quieran llamarme para algún otro podcast, encantada, porque me sentí muy cómoda, gracias a los dos. Gracias por ti, por salir de tu zona de confort, porque a veces no es fácil enfrentarse, pero estar, pero eso es parte de él, no creo que salir. Quiero decir eso, me emocioné muchísimo, la verdad, escucharlas hablar, y por ahí también me remueve un poco la historia de volver a vivir y decir, guau, ¿dónde estoy hoy parada, no? El no es suficiente, el no merezco, salir de la zona de confort, y creo que con mi punto es ese espacio, es darnos un espacio donde podamos expresar lo que en este momento creemos, el que les sirvió, habrá partes que volverla a poner play, pausa, regresar, lo pueden hacer, es un espacio libre, donde salimos de ese mandato, de esa cultura, de ese deber ser, de ese perfeccionismo, y en donde se da una charla que lo hacemos con todo el amor para ti, y por ti, y por nosotras, que también nosotras nos enriquecemos muchísimo de estar acá, no me voy a decir mis redes sociales para que pueda cerrar este hermoso, lindo episodio que tuvimos aquí con Lucre de Refugiar T, Refugiar punto T, y yo soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México, feliz de que nos escuches cada semana, que nos pongas tus comentarios, porque eso es lo que nos llena en el alma, y si hay este episodio que te resonó, y crees que a alguien le puede servir, compartirlo, compárteselo, y hazle ese favor, para que muchas de las personas que nos escuchan, pueden beneficiarse, de estos episodios de Comí Punto, gracias por estar aquí, y no de tus redes sociales. Mis redes sociales son mi cuerpo, sin reglas, tanto en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, donde vas a ver el video, y la grabación de este podcast, puedes dejar tu comentario ahí, muchísimas gracias Lucre, me quedo con tu frase, y si la comparto a todos los oyentes, de encontrar tu forma, nosotros te vamos a dar un montón de teorías más, y te vamos a dar caminos que podés ir, fíjate con lo que te está resonando ahora, con lo que crees que podés empezar a trabajar, eso, date tu tiempo, y conocerte, porque todo este proceso es, de lo que vas a hacer, algo que te vas a quedar, en el saldo es, me conocí, y no vas a poder decir otra cosa, es, conocí un montón de cosas que no conocía de mí, y eso es lo importante, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias Lucre, nos vemos la próxima semana, en un próximo episodio de Coma y Punto, chau chau.